Exacto, viene Matías Freire, la hizo realmente muy bien Aguantó para que venga Angulo y le marca el pase para que venga Montenegro Por afuera rápidamente Romero Gamarra pide Matías Freire pista Aguantó para Abogado, pase trianguló para que venga Manciel Siquido, no lo vio a Garro y por el topo al central aparece Andrada Aguantó bien para que venga Garro, tocó para Cigale, le pega el arco Lo descolocaron a Marco Díaz, Cigale, gol 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 De Godoy Cruz de Mendoza, el uruguayo Maxi Cigale El pase errático hacia atrás, lo sorprendieron a Mancineri Robó la bocha a Garro, tocó para Paul Ferrer, el pase profundo Apareció entre líneas, Maxi Cigale, le pegó al arco a Chorugua Rebotó el nombre de Huracán, descoloca a Marco Díaz Gol de Godoy Cruz de Mendoza, 30 minutos 30 minutos, Maxi Cigale lo hizo Godoy Cruz de Mendoza, 1, Huracán, Huracán 0 Cuando fallan los mejores, como Mancineri, que es uno que tiene muy buen trabajo Ahí hace la diferencia, buscó 31 minutos Godoy Cruz llegar a este gol Y lo consiguió mucho antes del globo, que está en otro planeta Lo consiguió en el momento que no pasaba nada en el partido Lo consigue a partir de una falla del que normalmente no falla Y además en forma fortuita la pelota da el nervo y lo descoloca a Marco Díaz El negocio del globo está por las puntas Está por la derecha con el cacu y por la izquierda con el morocho Y es el primer gol oficial del uruguayo Maxi Cigales En primera división, el primer gol para él Viene con pelota de pie en gulo, con pasa de Freire en Garos Y salió para dentro el ecuatoriano Va como referente de área, puso esto Tocó para que venga el rollo, y va el rollo, y para que venga Toranzo Buen pie, va Patricio, va a mandar el centro con pie a la zurda Encaró Toranzo, gran pase para Puceto, habilitado La mata con el pecho, está el empate ¡Está, está! ¡Se lo perdió Puceto! El mano a mano increíble, lo van a comentar los comentaristas Gran pase milimétrico Quirúrgico de Patricio Toranzo Lo dejó habitado a Puceto, a Montenegro Y por atrás venía José Angulo La mató con el pecho, el ex Rafael La mano a mano, pie a pie Escuche bien, pisando el punto penal Dos metros arriba del travesaño Era el empate de Huracán ¿Se acuerda cuando decíamos aquello de Es más difícil errarlo que hacerlo? Bueno, esto le pasó a Puceto Apareció Toranzo Frotó la lámpara Lo dejó mano a mano con el arquero Tuvo tiempo para todo Puceto Para todo Incluso para tirarla por arriba del travesaño Rubén, relator Me deja derramar otra media lágrima Por Ramón Guanchope Ávila Claro que sí, está habilitado Se lo pierde, se lo ha perdido Puceto Cambio, cambio El equipo mendocino Lo presentamos de esta manera Le pegaba al arco a Andrade Que la bocha quedó frotón Para que venga Angeleri Va al 21 Angeleri Se termina el pleito Es muy zurdo, es muy zurdo, es muy zurdo Va a ganar, va a enganchar Enganchó para el medio Centro aéreo El balón pasó Ya no tiene tiempo Globito 48-50 de 49 Ya no tiene tiempo Huracán Lo va a ganar, lo va a ganar Va a ganar y ganó Ganó Godoy Cruz Terminó el pleito Terminó el partido En Mendoza Por Espléndico Maratón Quemera Perdió Huracán Godoy Cruz 1 Con gol de Sigales Rebotón Nervo Huracán nada Segundo finales Un saludo a Pascual Que nos está escuchando Gracias, fuerte abrazo Pascual A pesar de no jugar bien Hubiera merecido el empate Huracán por lo hecho En los segundos 45 minutos Pero en el fútbol Hay que meterla No solo se puede merecer Nos vamos señores Gran laburo por cierto Gran laburo En la zona baja En Mendoza Con Matías Funes Y con Fabián Crego Gracias por todo Ya se viene Campana en el infierno Primera fecha Godoy Cruz 1 Huracán Huracán 0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!